Cántico del Hermano Sol, compuesto por San Francisco de Asís. Alabado seas, Señor, en todas sus criaturas, especialmente en el Hermano Sol, porque nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante, con gran esplendor de Ti, Altísimo. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas en el cielo, las formastes claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, por el aire y la nube, y el cielo sereno que todo tiene. Por todos ellos a tus criaturas da sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde, preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello, alegre, vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana, la madre tierra, la cual sostienes y gobiernas y produce diversos frutos, con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por Tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufren en paz, porque del Altísimo son coronados. Un corazón realmente sano a nivel espiritual es un corazón que alaba todo el tiempo a Dios. Amén. Amén. Amén.